Pues bueno, pues esta es una noche muy especial. Y es una noche muy especial no sólo por el reconocimiento que tengo, sino porque la famosa frase esa de estar lleno de orgullo y satisfacción deja de ser patrimonio de la monarquía y pasa a ser patrimonio, hombre, de los pibos, que también no deja de ser una realeza dentro del baloncesto. Pues, señoras y señores, aquí tienen a un pibo lleno de orgullo y satisfacción. No, cumplido el orgullo y la satisfacción, me voy a sentar ahí y sé que las fotos se las vais a hacer al guapo, yo estaré al lado de él, pero bueno, que me da igual porque estaré, no como un rey, sino como un emperador ahí, lleno de orgullo y satisfacción. Muchísimas gracias. Después, como no, a mi familia, a mi madre que me dejó irme, que no sólo no me cortó las alas, sino que me empujó a volar, a mis hermanas y a toda mi familia, ¿no? Y en especial a mi compañero de vida, que todos le conocéis, que es Guillermo, que el baloncesto nos unió. Y gracias al baloncesto hemos formado una gran familia, donde la verdad que esos son nuestros mayores logros, nuestros mayores triunfos, nuestras medallas de oro, que son mis tres hijos, nuestros tres hijos, que todos conocéis, Juancho, Billy y Andrea. Y desde aquí me siento muy orgullosa de ellos, los quiero mucho y esto es para vosotros. Muchas gracias y buenas noches. Quiero dar las gracias a todas mis compañeras, a quienes me aguantaban mucho, porque yo no tenía un carácter tan fácil, lo saben, no demasiado dulce, digamos. A mis entrenadores, que me enseñaron mucho, y en la vida también, en el baloncesto. A toda mi familia, en especial a mi hijo, que es un gran apoyo mío. Muchas gracias. Me encanta, quiero, te quiero España y vive el baloncesto español. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.